Y no sé que tiene las flores, llorona, las flores del campo santo Y no sé que tiene las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando la mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste Y aunque la vida me cuente, llorona, yo no dejaré de que